El árbitro Francisco Yulaber reconoció ser inducido a cobrar un penal en un duelo clave del fútbol chileno. Esto ha generado el despido del jefe arbitral Javier Castrilli. Carlos Chávez nos cuenta más. Un universo de 156 votos. 102 a favor. Llega constituido la detención de actividades del parque. Una votación que provocó un remesón en el fútbol nacional y que a medida que han avanzado las horas se ha vuelto cada vez más complicada para la NFP, su presidente Pablo Milad y el jefe del arbitraje nacional Javier Castrilli. Ya basta de tener temor muchachos. Aquí nosotros queremos hacer el bien, netamente por eso. Nosotros hemos manifestado bastante preocupación con respecto a cuáles son los manejos de Castrilli. Denostaciones públicas a los árbitros. Me parece que eso no se había visto nunca. El despido de 14 referis generó un terremoto para el hombre de hierro del referato nacional. En la sede de Quilín se buscaban soluciones sin pensar que su mayor problema aún no empezaba. A las 14 horas explotó uno de los escándalos más grandes en la historia del fútbol chileno. Guachipato se quedó en primera con polémica tras jugar dos partidos ante Copiapó. En el último de ellos hubo un penal dudoso que el referí Francisco Gilabert no consideró. Sin embargo, tras un largo diálogo con el VAR, decidió cobrar la pena máxima. Todo esto inducido desde Santiago. Me fui con esa sensación de cobrar una p*** que no era. Y el VAR me dice, weón, me da mal que cobraste el penal. O weón, sí, pero qué p*** pasó, weón. No, ya van de Santiago, weón, que tenía que cobrar el penal. Duro golpe para Milad, que cerca de las 19 horas le comunicó a Javier Castrilli que ya no será más el jefe de la comisión arbitral. Para mi punto de vista, no sé si Castrilli vino a solucionar, a ayudar o a perjudicar aún más el arbitraje chileno. Remesón en la NFP, un torneo en el aire, un escandaloso manejo arbitral y uno de los episodios más oscuros del fútbol chileno.